Televisa presenta ¡Campionas! 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 Dígame, doctor Gaviota, espero no importunarla con esta llamada No, no, para nada Usted me puede llamar a la hora que quiera, a la hora que usted necesite Yo misma le dije que no nos fuera a abandonar Ya sabe que cuenta conmigo en todo A ver, dígame Ajá No, 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 espérame tantito Ay, más despacito Usted sigue tan acelerado como en el consejo Ay, ni de viaje se le quita Ajá Los doctores dictaminaron Que Acacia padece una psicosis de tipo paranoide Pero hay alguna forma de curarla El doctor no es muy optimista Dice que es difícil que Acacia Supere los traumas sufridos desde su niñez Y que le provocaron la enfermedad ¿Sabes? Yo, yo pensé que Que con mi amor y mi ternura Mi pequeña superaría tanto dolor Pero no fue así Ahora ella es Es un ser frágil Como una niña que igual me sonríe Y me baila O me mira aterrada Y me dice que me vaya Que me vaya Ella no es mi Acacia Mi esposa La que me amaba Ahora es como Como una criaturita indefensa En la que Yo me he convertido en su tutor Lo lamento mucho En este momento Cualquier palabra De aliento La verdad que No sustituye el dolor de un ser querido No digas eso, amigo Desahogarme contigo Hace menos dolorosa mi pena ¿Sabes? Yo tampoco puedo hundirme La pena y tristeza El trabajo Nuestro proyecto Me ayudará A sobrellevar A sobrellevar mi dolor Claro que sí Tienes razón No te puedes hundir Además Acacia te necesita Mi compromiso con ella Es de por vida Jamás de los jamases Voy a abandonarla Eres una escuincla Floja Resongona Igualita a las bestias Que solo entienden a golpes Canija escuincla Venga Venga Floja Resongona Canija chamaca Hágame caso O tonta Floja Tonta 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 Fioja Loca Tonta Tonta Sabes muy bien Que cuentas con mi apoyo Sí, lo digo Gracias Voy para el cooperativo Tengo una cita Con los catadores Dile a mi tío Bruno Por favor Que vamos a tener Que posponer La cita que teníamos Para hoy en la tarde Tengo que llevar a Isadora Y a mi bebé a la casa Está bien Yo te llamo Gracias Pobre James Está viviendo una verdadera tragedia Y a mi bebé a la casa 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 Rodrigo, al menos me queda la tranquilidad de que tú serás feliz con tu familia. Se necesita ser médico para saber que esos documentos son o no legales. Entonces no tienes de qué preocuparte, Paulino. Ojalá, Isabel, ojalá. Los certificados que le mostré a tu esposo no soportarían una revisión minuciosa. Si Rodrigo los quisiera revisar con segundas intenciones, tendremos serios problemas. Ya te dije que él se quedó muy tranquilo. Además, no volveremos a requerir de tus servicios. Gracias por todo, doctor. Estoy a sus órdenes. Voy a firmar el pase de salida. Con su permiso. Pase. ¿Por qué no van a acompañar a Isadora mientras yo liquido la cuenta? Van a disculparme, pero yo solo vine a despedirme. Tengo el día muy complicado. Esta tarde salgo a la hacienda. ¿Y por qué la prisa? Debo supervisar la aplicación del sulfato de cobre a los agaves. No puedo bajar la guardia ahora con las plagas y enfermedades. Claro, claro. Y por cierto, vamos a recibir una remesa de bactericida. Ese es el tanto, cuñado. Ahora que James va a estar aquí en la ciudad, necesito que te pongas al lado. Cuñado, no te preocupes. Tendré todo bajo control. Monamog. Me das mis saludos a Isadora. Doña Pilar, nos vemos tarde. Daniela, hasta luego. Orba. ¿Y tú, hermanita? Cuéntanos cómo vas en tu matrimonio. ¿No crees que ya es hora de cortar por lo sano con eso? Daniela, por favor. Ya conoces lo bromista que es mi hermana. Para tu información, Francisco y yo estamos muy bien. Sí. Ya aprendiste a lavar, a planchar, a cocinarle su comidita y a darle masajes en los pies porque en las noches llega muy cansado de trabajar. Dani, Dani. Bien sabes perfectamente que tu hermana no se ocupa de esas cuestiones domésticas. Para eso hay empleadas en la hacienda. Sí, sí. Acompáñame a la caja. Bueno. No me gustan las bronas de Daniela. Pues, mi hermana no está equivocada. Me urge conseguir a alguien que cocine bien, que se encargue de la ropa de Francisco porque él es muy delicado. Yo, personalmente, he tenido que encargarme de todo. Señorita, ¿sería tan amable de darme la cuenta de la señora Isadora Duarte de Moncalo? Permítame un momento. ¿Qué te dijo Gaviota? Pues, que después de todo lo que ha pasado, espera que lo reconsideres y te dediques de lleno a tu familia. ¿Qué más te dijo? Me preguntó cómo era el bebé y yo le dije que se parecía a los dos. Rodri, ¿estás seguro que esa inseminación se hizo correctamente? ¿Qué? Si yo vi al doctor Tejero, si me enseñó los documentos que lo avalan. ¿Y eso es sinónimo de garantía? Ay, por favor. También vi los certificados de laboratorio. Para mí eso es suficiente, ¿no? Perdón, ¿a nombre de quién hago la factura? Rodríguez Montano. No hace falta, ¿eh? La cuenta ya está pagada. ¿Cómo? Dejaron un voucher abierto y se hizo a cargo de esa tarjeta. Ah, pero ¿quién la pagó? Permítame. Mariana Franco. Y hablando de hijo, Sofía, ¿ya han pensado en encargar? No, abuelita. Francisco está enfrascado en su trabajo de la hacienda y prácticamente no lo veo. Las noches llega tan cansado que... Bueno, ese no es el tipo de vida ideal para tener un bebé. Prefiero esperar un tiempo porque... Además, mi idea es regresar a vivir a la ciudad. Sí, sí, es mejor que esperes. ¿Todo listo? ¿Y Rodrigo? Se está poniendo de acuerdo con la enfermera que va a cuidar a tu bebé, pero dijo que te vayas preparando. Bueno, te ayudo. ¿Se puede saber por qué tanta risa? Es que es tan gracioso. ¿Sabes que Mariana Franco pagó la cuenta del hospital? ¿Qué? ¿Y eso te parece gracioso? Ahora también tengo que contarle al mundo que esa mujer pagó los gastos del nacimiento de mi hijo. Lo que es la vida, Isadora. ¿Quién te iba a decir que la persona que más aborreces iba a ser tu salvadora? ¿Y por qué hizo eso la mujercita? Mariana dejó un voucher abierto para que atendieran a Isadora. Y cuando Rodrigo trató de pagar la cuenta, ya habían hecho el cargo a su tarjeta. ¿Y vienes a restregármelo en la cara? A la gata, Isadora, se te va a cortar la leche. Además, Rodrigo ya dijo que va a mandar un mensajero para que le devuelva su dinero. ¿Voy? Me voy antes de que me acribilles con la mirada. ¿Ves lo que tengo que se cortar? No hay reclamo, Isadora. Pero ¿cuántas veces te pedí que dejaras en paz a esa mujer? A ver, ahora estás pagando las consecuencias. ¿Qué haces? A ver si cuando entres tu esposa no te avienta un zapato. ¿Pero qué? ¿Qué hiciste? Solo le dije que Gaviota pagó la cuenta. Y la gente entró en Pantera. Ay, no, no, pero pues cómo no. Es que, ¿cómo se te duele? Ahorita no. Ay, me dijeron de la recepción que dieron de alta a Isadora. Sí, ya nos vamos. ¿No le quieres preguntar a Isadora a ver si ya está lista? Mejor vas tú. Mejor voy yo. Ay, pero qué preciosidad de niño. Permíteme cargarlo. Ay, qué bonito. Qué extraño que seas tan cariñosa con ese bebé, Fedra. Si él en unos años los va a despojar de su fortuna. ¿Qué ocurrencias, querida? ¿Cómo voy a aborrecer a un inocente? Él no tiene la culpa de nada. En todo caso, al que tengo que aborrecer es a tu abuelo. Por haber puesto una cláusula tan absurda en su testamento. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, yo, 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 yo. No sé por qué llora. Ay, Ay, Ay. Ya lo espantaste, Fedra. Ay, Danielita, Danielita. Contigo no se puede. Dile a Isadora que después iré a visitarla. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué no se lo temían, Román? ¿Por qué no me dijo que a Lilario le dio por la modelada? ¿No me cree? ¿Te enseño la revista? Mire. ¿Ese vaquetón se salió con la suya? No sé, Luis. ¿Contenta debería de estar? ¿Quién iba a decir que su hijo pasara de ranchero rascuache? ¿La modelo de revista? ¿La buena lana que se debe de estar metiendo a la bolsa? Como si es mi portada. Ay, déme su teléfono. Quiero darle para felicitarlo. Ya, apláquete ya, Sahuana, y ponte a hacer lo que te dije. Ya me daré la maña para conseguir tu teléfono, Hilario. La gorda de tu madre me lo dará.